Limitless Cutter es un producto hecho para las personas que suelen cortarse constantemente al abrir latas. Cuenta con un sistema que utilizará totalmente a presión con cuchillas especializadas que al girar después de perforar cortará totalmente la tapa de la lata. Cuenta también con un tornillo que adaptará el tamaño de la cuchilla a la lata que se requiere perforar. Tamaño ideal para cualquier tipo de persona y en la superficie que usted desee colocar. El abrilatas convencional posee cuchillas muy filosas que pueden llegar a tener consecuencias desastrosas. Y para esto les tengo la solución. El abrilatas diseñado tiene una perilla cuya función será proporcional al tamaño de la lata. Cuenta con un cuerpo cilíndrico que le da soporte a la mano en su agarre. Tapa las cuchillas evitando contacto de riesgo con el usuario, razón principal del diseño a mostrar. El botón diseñado será ideal para el momento en que genere la fuerza necesaria hacia abajo como único resultado de perforar la lata. Cuenta con una medida de alto de 15,93 centímetros y de ancho 8,67 centímetros. El botón tiene un diámetro de 9,20 centímetros y la perilla de 3,27 centímetros de diámetro. El tamaño ideal para un producto cero convencional. La forma correcta de utilizar el abrilatas es la siguiente. En el primer paso podemos ver una lata. En el segundo se coloca el abrilatas encima de la lata. En el tercero se presiona con fuerza el botón hacia abajo. En el cuarto se gira el abrilatas para que la cuchilla haga la circunferencia y realice el corte luego de perforar. En el quinto se saca el abrilatas y se retira la tapa de la lata y ahora sí a disfrutar del enlatado. Compuesto por un sistema de resortes y una perilla que expandirá la cuchilla al tamaño ocasional, esta tiene la forma triangular que al girar dará facilidad al cortar.